Intro Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Soy Nikro, estamos en la página web de Path of Exile y hay una pregunta que me hacéis mucho y que vais a recibir contestación en este vídeo y es ¿qué pestañas compraros? ¿Qué pestañas os recomiendo que os compréis? Vamos a ir un pasito más allá, gracias a la ayuda de Neo y no solo vamos a hablar de qué pestañas comprar, sino también de qué packs comprar. Dentro de la página web de Path of Exile, si queréis jugar al juego bien, si queréis jugar al juego, digamos, a largo plazo, os podéis comprar con dinero real pestañas para jugar más cómodos. Dentro de la página web, aquí en la sección Shop, tenéis el Buy Packs, el Comprar Packs, Comprar Monedas. Podéis gastaros 5 dólares en comprar 50 puntos, 10 dólares 100 puntos, 20 dólares 200 puntos. Aparte de esto, que sería como comprar, digamos, currency, saldo, podéis comprar directamente packs. Por 30 dólares tenéis este pack que os da 250 puntos más X cosas, X skins. Bueno, pues aquí tenéis un montón de packs. Lo que voy a hacer en este vídeo va a ser hablaros de cuáles pueden ser los packs más interesantes y cómo gestionarlos de la forma más inteligente posible. El primer paquete que vamos a tener, que es este de aquí arriba, que nos lo recomienda Neo, es que nos compramos el paquete First Blood. Es un paquete por 18 euros, nos va a dar 200 puntos. Además de eso, de hecho, lo vamos a ver en la página, si os parece. Si bajamos aquí abajo del todo, si nunca habéis hecho una compra, las cuentas os permiten hacer la compra de este paquete, el pack First Blood, solo la primera vez por cuenta, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, el pack First Blood nos va a costar 20 dólares, es decir, 18 euros, y nos va a dar un efecto de arma, nos va a dar una pestaña adicional y además de eso nos va a dar 200 puntos. ¿Cómo gastaríamos esos 200 puntos? ¿Cuál sería la forma en la que yo personalmente os recomiendo que los gastéis? Nos volvimos a la sección de microtransacción, a la sección de las pestañas, y la pestaña que yo considero, si no la más importante, de las más importantes para comprar, sería la pestaña de Currency, esta de aquí. Tened en cuenta que las pestañas las ponen en oferta cada 3 semanas, ¿vale? Puede funcionar de la siguiente manera. Durante el fin de semana te hace una oferta. Este fin de semana, por ejemplo, te pongo en oferta las skins de habilidades. La semana que viene te pongo en oferta las skins de armaduras. Y la siguiente semana te pongo en oferta las pestañas. Y vuelve a empezar el ciclo, ¿vale? Es un ciclo de 3 semanas. Entonces, si por ejemplo este fin de semana toca la oferta de las armaduras, es posible que la semana siguiente toquen las pestañas. Nosotros os estamos recomendando hacer la compra en base a los precios que va a tener en ese fin de semana que está de oferta, que es de viernes a lunes. Bien. En este caso, por ejemplo, la pestaña de Currency vale 75 créditos. Sin embargo, cuando esta oferta vale 60. Pues aquí lo que os decimos es, cuando esté de oferta, compradla por 60. La segunda pestaña que deberíais comprar sería esta de aquí, la de Mapas. La Map Stash Tab, que ahora mismo cuesta 150, pero estando en oferta costará 120. Y por último, aquí tenéis el Upgrade, tu Premium Stash Tab. Cuesta 15, en oferta costará 10. Pues de estos compráis dos. Con eso, con los 18 euros del pack starter, vais a tener una pestaña de Currency, que creo que es de las más importantes del juego. Una de Mapas, que si llegáis a Endgame es sin ninguna duda de las más importantes del juego. Y dos pestañas Premium, que esto sí que no hay discusión, es la más importante del juego. Esta pestaña lo que te permite es coger y poner un ítem a la venta y que otro jugador pueda verlo y pueda saber que estás vendiendo eso y a cambio ese jugador te conteste o te diga oye, me interesa tu ítem. Entonces la página directamente te lo va a detectar y te va a poner tus ítems a la venta para otros jugadores en determinadas páginas, lo cual es muy cómodo. Esta yo creo que abre totalmente las puertas del mundo de Poe dentro de PC y dentro de lo que se llama Liga Trade. Bien, el que no me compraría nunca jamás es esto, el paquete de 6 pestañas. Esto he visto a muchos de vosotros comprarlo y creo que es un total y absoluto desperdicio. Bien, alternativa de compra. Con los mismos 200 puntos, lo otro que podéis comprar, que sale aquí, vamos a coger y vamos a marcarlo. Mi preferencia sería empezando por arriba, ¿vale? La alternativa de compra sería esta. Empezamos con una currency tab, es decir, la misma pestaña de currency que hemos dicho antes. Entonces, esa no cambia. La segunda que ahora mismo yo considero que después de los mapas sería la mejor es la de fragmentos. Creo que la de fragmentos ahora mismo está realmente muy, muy, muy bien. ¿Dónde está la de fragmentos? Esencia, estás aquí. La fragment que está a 75, que en oferta se pone a 60. Esta creo que es a 55, me parece que se pone. Esta es buenísima. Ahora mismo, tal y como la han dejado, es muy buena porque tiene para escarabajos, para fragmentos, para... Me parece que tiene también para brechas, tiene tú. Esta lo considero súper completa. Entonces, esta sería otra opción de compra. Luego, con el mismo dinero, podemos comprar también la de Vinatium, que cuando está de oferta son 40. La de esencias, que cuando está de oferta creo que son 30. Y un upgrade de normal a premium, que son 10. Estas sí o sí tienen que entrar. La upgrade a premium tiene que estar. ¿Cómo es que hacemos este cambio? Pues muy sencillo. Realmente, la de mapas es la hostia. Pero por el precio de la de mapas podemos tener la de fragmentos, la de Vinatium y la de esencia. Yo personalmente prefiero la de mapas, pero es una alternativa de compra interesante. Bien. Si en vez de comprar el paquete First Blood, porque ya habéis comprado alguna vez o porque no os da la gana, queréis invertir un poquito más, el segundo que podéis comprar, y como veis, recomendamos comprar packs en lugar de comprar directamente la moneda, porque generalmente, aparte de darte lo que es la misma cantidad de dinero en monedas, además te está dando extra skins o lo que sea, aquí tenemos lo que sería un pack Supporter de nivel básico, que sería de 25 euros. Este pack de compra de 25 euros nos va a dar la opción de comprar, pues en este caso, la pestaña de Currency, la pestaña de fragmentos, la pestaña de mapas y un upgrade por 245 puntos. Es decir, le estamos metiendo a la compra básica que hemos dicho antes, en lugar de dos pestañas básicas, le metemos solo una, pero a cambio le metemos también la pestaña de fragmentos. Me parece súper interesante que os planteéis esta alternativa, porque de verdad que no os hacéis una idea de lo cómodo que es tener esta pestaña. Luego, como segunda opción de compra, tendríamos la posibilidad de comprar la Currency, que esta sí o sí tiene que estar, la Premium, que esta sí o sí tiene que entrar, o sea, es que esto tiene que entrar sí o sí, y luego, además de eso, podemos comprar otra pestaña adicional Premium, otra pestaña de esencias y la pestaña de mapas. Esta alternativa a mí me gusta menos que la anterior, porque lo que nos está diciendo, o lo que estamos obviando, pillamos otra segunda Premium, en vez de un upgradeada, directamente comprada para tener más espacio, pero olvidamos comprar la comodidad que sería tener cartas o cualquier otra cosa. Esta sería la alternativa contraria. Dice, alternativa de compra 1 si no está la pestaña de Currency, fragmentos y mapas en la oferta. ¿Vale? De acuerdo. Luego tenemos la alternativa de compra 2 si no está la pestaña de Currency, fragmentos y mapas en oferta, las tres a la vez. O sea, normalmente siempre te ponen todas en oferta, pero si por lo que fuera no lo hicieran, que creo que hay determinadas ocasiones en las que no lo hacen, aquí tenéis las alternativas de compra. Si sois una persona que ya sabe que le va a dedicar muchas horas al juego y le quiere meter suficiente dinero, los supporter pack de 50€, que te dan 550 puntos, yo tuve uno de estos, aquí tenéis la opción de compra más tocha en base a nuestro criterio de que es lo mejor. La de Currency sería la más importante, la de fragmentos la segunda, luego mapas, una cuadra es increíblemente útil, luego tenemos la de cartas, la de esencias, una Premium y nos hemos gastado 455 puntos. Te quedan 95 puntos que puedes gastar en una Delve, en una Metamorf, en una Blight, en una Delirium o en una Premium. Tres de ellas. Yo personalmente de estas, a mí personalmente me gusta mucho la Delve, que es donde metéis los fósiles, y me gusta mucho la Blight. La de Linium y la Metamorf las considero más secundarias. Si nos venimos aquí, la Delve sería esta de aquí, la que te pone los fósiles y los resonadores y tal, me parece súper buena, y la Blight sería esta de aquí, la que te pone los aceites y abajo te pone los mapas, que también me parece súper buena. Para mí, las peores del juego son esta, que es la de Metamorf, creo que es bastante innecesaria, y sobre todo la de Delirium. Esta también la considero muy necesaria, para poner 4 orbes y poco más, esta considero súper innecesaria, creo que ahí se subieron mucho. La más inútil de todas, creo que es la de Únicos, no vale para nada, más allá de coleccionismo puro. Y el paquete de pestañas llega a un punto en que todo esto es súper incómodo. Prefieres tener una de cada tipo que 6 pestañas normales. Yo este no lo pillaría ni de coña. Y ya estaría. Gente, esta imagen os la voy a dejar subida a mi Twitter, por si queréis mirarla o lo que sea, pero esta es la idea, ¿vale? El Pack First Blood y las opciones de compra más inteligentes. Aquí tenéis lo que sería la primera opción y aquí tenéis la alternativa. El paquete de 25 euros, la opción básica, la opción alternativa 1, la opción alternativa 2 y aquí tenéis el tercero. Muchas gracias, Neo, por tomarte la molestia de calcular y en base a los criterios y los debates que hemos podido tener, hacer cuadrar un poquito la cantidad de ocurrencia que teníamos con las pestañas que recomendamos comprar. Y si sois nuevos, espero que os sea útil la sugerencia. Esto, como siempre, es una sugerencia. Es vuestro dinero y podéis gastarlo como os dé la gana y en lo que os dé la gana. Simplemente creemos que es más cómodo. Hay una forma muy básica de enseñaros, pues de reforzar esto y es ¿qué pestañas tengo yo? Yo de hecho, teniendo en cuenta las horas que juego, yo en realidad tengo bastantes más cuadras de las que debería. Yo a lo mejor cada liga o cada dos ligas me compro una cuadra. ¿Qué pestañas tengo yo que considero indispensables? ¿La de Currency? Sí o sí o sí, esta hace falta porque es que mirad, por ejemplo, los 3000 chaos, si no tenéis pestaña de Currency, cada 10 chaos ocupa un hueco. Esto no es viable tenerlo y los exalten. Esto no es viable tenerlo si no tenéis pestaña de Currency. Os abre las puertas de otro mundo si lo tenéis así. Luego, yo tengo aquí dos upgrades de normales a premium que uso para mis paridas, para cuando hago pruebas de lo que sea. Cuadras tengo cuatro, una, dos, tres y cuatro. Y estas yo las uso para, pues esta para vender, esta para guardarme mapas o cosas que son como necesarias para la historia y estas dos que serían las que utilizo para almacenar cosas mientras estoy jugando. Después de eso tenemos otra pestaña premium que estoy utilizando para alguna otra parida y otras dos estándar que tengo aquí para chorradas, para guardar mierda. Aquí tenemos la de mapas, súper importante, y aquí en esta carpeta tengo acumuladas todas las especiales. Esencias, Blight, Metamorf, Delirium, Cartas, Fósiles y Fragmentos. Desde mi punto de vista, la más importante sería Fragmentos. La segunda más importante para mí sería la de Fósiles. Y después de eso, Esencias. Y a partir de ahí, Blight, Metamorf, Delirium y Cartas más o menos en la misma línea. Gente, espero que os haya sido útil. Si tienes alguna duda, déjame un comentario por ahí abajo y nos vemos.